Muy buenos días a todos los presentes. Quería invitarles a dar inicio a esta reunión con la entonación del himno nacional. Les recuerdo que nuestra resolución del año pasado nos dice que al inicio de cada sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores se realizará el primer jueves de cada mes. Tal y así que hoy nos honran con su presencia la banderada del Colegio del Fincha Morro de Ipacaraí, la joven Sabrina Giselle Palma Palinotti, a quien invito a pasar aquí adelante. Para que todos nos dispongamos después a entonar el himno nacional patrio. Invito a todos los presentes a ponernos de pie para la entonación de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!